Bueno, ayer Xavi Duménec hizo público lo que a mí ya me había comentado unos días antes, que por motivos de saturación, digamos, personal, política y familiar, pues que dimitía de todos sus cargos. Evidentemente esto no se entristece, porque para nosotros Xavi es un referente, es una persona muy querida, es una persona muy de consenso y es una persona que ha hecho un esfuerzo enorme en muy poco tiempo. Es alguien que no viene de la política profesional, como nos ha pasado a muchos, que ha entrado en la política institucional y que en muy poco tiempo ha hecho tres campañas electorales, ganó dos veces las campañas estatales en Cataluña, luego lideró una propuesta catalana, ha aceptado ser la cara más visible y el impulsor del nuevo espacio de los comunes en Cataluña, asumió también la Secretaría General de Podemos en Cataluña para ayudar a ese proceso de confluencia de un espacio progresista plural. Entonces yo creo que, aunque él no nos ha hecho ningún reproche, ha dicho que ha llegado hasta aquí y que ahora necesita un tiempo de descanso y evidentemente hay que respetarlo y nosotros solo tenemos palabras de agradecimiento para Xavi. Evidentemente él no deja de espacio y en el futuro pues seguirá colaborando como considere oportuno, pero evidentemente también creo que hay que hacer una autocrítica y está bien que haya un debate público de cómo hacemos política, de cómo muy pocas caras centralizan muchas responsabilidades y que eso evidentemente para la gente normal y la gente común es muy poco sostenible. Entonces creo que le habíamos pedido demasiado a Xavi y en ese sentido pues me sabe muy mal y creo que tenemos que una vez que esto ha pasado pues hay que aprender de esta experiencia y hay que mejorar y hay que conseguir repartir más las cargas políticas. Hay mucha gente muy buena en todos los espacios políticos y tiene que ser posible que mucha más gente distribuya responsabilidades y que una sola persona no tenga que asumir tantas cargas como ha asumido Xavi en un tiempo histórico además que ha sido muy difícil porque la política catalana a nadie se le escapa que el último año ha sido muy dura y por lo tanto con muchas presiones, con muchas tensiones y que en un contexto así tenemos que cuidarnos y tenemos que hacer que la política sea más fácil para que la gente común pueda entrar y salir sin tener que hacer un sobresfuerzo personal y familiar como ha sido este caso.